Guía tutorial para el ensamblaje de invernadero vivero por DMC Panamá Verás aquí las dimensiones y las ventajas, además te incluye una guía práctica con diagrama para el montaje Vendrán 4 cajas enumeradas las cuales son fáciles de identificar e internamente están todas y cada una de las partes que requerirás para hacer el ensamblaje de tu invernadero En primer lugar te recomendamos ubiques la orientación del vivero invernadero con relación al sol o de acuerdo a tus necesidades Luego de esto colocas todas las barras metálicas correspondientes a las bases siguiendo las indicaciones del tutorial escrito que encontrarás dentro de las cajas Luego de esto utilizando la tornillería procederemos a poner los parales básicos que sostendrán así los arcos que a su vez le darán la forma a este invernadero portátil Luego irás colocando los arcos y a su vez los soportes laterales los cuales te servirán de tensor Luego de ello te recomendamos reafirmes lo que es el atornillado de cada una de estas partes Los arcos quedarán alineados este es el momento apropiado para darle un buen tratamiento a las barras para lo que sería una durabilidad más prolongada Luego de ello procederé a colocar la malla saran si así usted lo considera ya que cada uno podrá realizar el acondicionamiento de su vivero según las condiciones, climas, objetivos y finalidad de lo mismo Este proyecto incluye tela saran y además es el plástico para invernadero el cual te dará el clima apropiado y está dotado de ventanas laterales, puertas, ventanas superiores y demás Fácil de instalar, de poner y de quitar e ir dando el acondicionamiento que usted requiera Además de ello lleva unos seguros para así poder fijar tanto la tela saran como la tela plástica a la estructura metálica La cual sería muy fácil de reemplazar si así lo considerarías después de un periodo de tiempo considerable Ya con esto damos finalizada lo que sería el ensamblaje del invernadero vivero Luego de esto podrás subir las ventanas laterales, las superiores, las puertas y de aquí ya sería iniciar con el proyecto de hidroponía o el proyecto hortícola que así ustedes consideren No olvides darle click, darle click a la campanita y suscríbete a nuestros canales y redes sociales